Este hijo es un fallo, el niño no me lo callo Chely, Chely, mirá la cámara Mami sacó un pescado, mirá Mami sacó un pescado, mirá la luna ¡Uai! Empezaron los lúfis Empezaron los lúfis ¿Qué es ese pecado? Tu manera de ser es tan diferente, eres una mujer Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo Un muro de hielo que te hace falta ¿Quienes ropa que lucir? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes comida en tu mesa? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Eniganta, haga la cámara Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te da un castillo ¿Qué te hace falta hoy? Te hace falta una flor, una flor, una flor Necesito un actor, una flor, una flor Necesito un actor, una flor, una flor Dígame al mundo en que vivo Que no muerto el amor No, 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 no Quieres que te compren dos alas, el viento, tal vez un avión Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Dí, no ¿He sido infiel yo contigo? Sí, no Si es que a cada segundo, minuto y hora te llaman señora ¿Qué te hace falta hoy? ¿Qué te hace falta hoy? Una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy vivo, que vivo, que respiro Que aún existe el amor Y así falta una flor, una flor, una flor